La protección civil nos reunió la demolición de la casa, están trabajando en el uso de la entrega. Protección civil, una vez que nos haga entrega del inmueble, que nos diga que es seguro, estaremos haciendo trabajos de perforación, siempre con el apoyo del georradar y el binomio canino. ¿Cuánto reivindicen? Todavía no nos lo entrega, estamos en espera de que, aun cuando se ha asegurado por la Fiscalía General del Estado del Inmueble, estamos esperando que la protección civil nos señale que es seguro hacer las excavaciones, todavía no ocurre eso. ¿Algunos de los activistas hablaban de si se sentían intimidados o si nos estaban empapelando por haber ingresado? No hay ninguna carpeta de investigación en contra de ellos, yo mantengo comunicación directa, constante, con gran parte de las personas que ingresan en esos colectivos, ayer hablé con la señora Bárbara, porque tenía ya la idea de que ya hayamos ingresado, yo también tuve que preguntar y ya me explicaron que todavía no nos entregaban el inmueble por parte de protección civil para hacer una excavación con seguridad, se lo comenté y estuvo conforme con lo que esperaríamos. ¿Sí cometieron una falta al ingresar los colectivos? Bueno, podríamos pensar que no debieron de haber ingresado en un inmueble asegurado, sin embargo no se puso en peligro porque ya habíamos recabado, nosotros ya habíamos procesado la escena, no hubo algún hecho que lamentar en cuanto a que hubieran contaminado la escena, ya la habíamos procesado, ya estaba el lugar en realidad en espera, lo que sí pusieron en peligro fue su vida porque no era un lugar seguro para ingresar, eso fue lo que ocurrió. ¿En la información que estuvieron recolectando los agentes ese día que ingresaron, el primer día que ingresaron, números de placas, fotografías de las personas, ¿esa información para qué fue utilizada? Bueno, seguramente ellos tienen que hacer un informe de quién ingresa un inmueble que está asegurado por la Fiscalía, ya la Fiscalía, la gente del Ministerio Público tiene la facultad de determinar si hay o no una conducta delictiva, no hemos observado nada que sea de esa naturaleza.